Cuando empecé este proyecto, no tenía ni idea de plomería. No tenía ni idea de electricidad o alcantarillado, pero estaba dispuesto a salir y aprender sobre la marcha. Y creo que, ya sabes, realmente no se puede vivir la vida a menos que estés dispuesto a dar el salto y aprender sobre la marcha. No tienes que ser un experto en lo que te apasiona. Así que te aliento a que descubras lo que te apasiona y vayas por eso. Mi nombre es Caleb Rockne, soy de Knoxville, Tennessee y tengo este autobús de Roma, Georgia. Es un autobús escolar Thomas International 1995 y llevo tres meses viviendo en él a tiempo completo. Así que esta es la parte delantera del autobús. Como estudiante de diseño, aprendí que hay que diseñar los espacios de forma que reflejen el estilo de vida que llevamos. Quería que la cocina estuviera en primer plano, porque cuando traigo la compra quiero guardar las cosas en el refrigerador. Así que tengo el refrigerador aquí justo en la entrada. Por lo general uso bastante el refrigerador, tengo frutas o verduras o lo que sea y por lo que definitivamente fue un complicado ponerlo ahí. Pero empecé a darme cuenta de que hay un montón de cosas que no uso como condimentos y cosas. Así que hasta ahora ha funcionado muy bien cuando estoy en la ruta. Si quisiera tener uno más grande, tengo mucho espacio aquí para poner un refrigerador de tamaño completo. Tengo mi microondas aquí, tengo almacenamiento en diferentes lugares, tengo un horno de convección aquí. Una de mis cosas favoritas es simplemente esto. Arreglar esta encimera que está aquí para que pueda, ya sabes, hornear como huevos revueltos, cosas así. Para casi todo lo que cocino uso una olla instantánea y una freidora sin aceite que realmente es una de mis cosas favoritas de esta cocina porque puedo simplemente ponerla aquí y no tengo que preocuparme por limpiar de un montón de ollas. No tengo que preocuparme por la electricidad. Solo la pongo aquí y es muy fácil para cocinar el arroz y las verduras y cosas por el estilo. En este momento estoy usando un inversor mientras estoy conduciendo. El acumulador es suficiente para usarlo un poco. No he probado los límites todavía, pero cuando estoy enchufado todas las otras cosas en la cocina funcionan bien. Bueno, obviamente tengo mi fregadero aquí con el almacenamiento del gabinete superior y almacenamiento del gabinete inferior. Tengo un calentador de agua instantáneo debajo del fregadero. Apenas abro el agua está caliente no tengo que esperar a que haga todo el recorrido desde el frente. Una de mis partes favoritas son estas mesadas. En realidad se trata de partes de camiones, así que conseguí todas estas mesadas por unos 40 dólares y las pinté, y fue genial poder ver esa parte en bruto del camión y ahora ver cómo se convirtieron en la mesada de mi cocina. Realmente me pareció lo más económico y duradero. Así que a medida que caminamos, yo mido como 1,80, por lo que espacio para mi altura era un gran problema, así que definitivamente quería una manera de poder caminar sin tener que agacharme todo el tiempo. Así que corté este agujero en el techo y ya sabes, lo reforcé con tubos de metal de 2x4 y luego construí este camino arriba. Esto es plexiglas. Y luego en la parte superior aquí es solo la madera contrachapada con aislamiento y luego chapa en la parte superior. Y esto realmente me permite dejar entrar la luz natural. Me da un espacio que hace que esta área se sienta mucho más grande. Es realmente una característica genial. Esa es una de mis partes favoritas de este proyecto de construcción y es esta zona de comedor. Así que en esta zona de comedor, por supuesto, tengo almacenamiento bajo el gabinete. Entre las luces están en mis tazas, que siempre van a estar limpias. Esta encimera es en realidad de mi último año en la universidad. Yo vivía con 5 amigos y todos los que venían ese año por primera vez, firmaban la pared que teníamos. Esto es parte de esa pared por lo que es realmente genial tener estos recuerdos para como, ver diferentes nombres de personas con las que solía pasar mucho tiempo y luego también. Toco varios instrumentos diferentes, así que para, ya sabes, sentirme como en casa, necesitaba instrumentos aquí. Así que tengo este teclado que se desliza hacia donde puedo sentarme aquí. Si estoy haciendo la tarea o simplemente me quiero desestresar, me pongo a tocar. Entonces, si vamos a un lado, este es mi espacio de guardarropas. Hice esto con un enrutador CNC, estas puertas de armario y se ven únicas y combinan, ya sabes, tanto este patrón como el patrón de las paredes. Y como pueden ver, tengo espacio en el armario, que es mucho como más que suficiente y luego tengo espacios debajo para más ropa o cosas diferentes. Y luego tengo mis zapatos aquí. Tengo mi inversor y cajas de interruptores aquí. Son todos mis fusibles. Y luego aquí está mi lector de voltaje de la batería para que pueda saber cuándo están bajando mi bomba de agua y luego solo los cargadores USB que están conectados directamente a ese inversor. Por lo tanto, el presupuesto fue todo un tema, especialmente siendo un estudiante universitario, hacer un proyecto como este. Odiaba la idea de pagar un alquiler de 700 u 800 dólares al mes. Así que ahorré durante un par de años y junté un presupuesto de 10 mil dólares para todo. Compré el autobús en Facebook Marketplace por 3 mil dólares. Así que me quedaron 7 mil dólares para hacer todas las renovaciones interiores. Por supuesto que tuve que sacar los asientos y la chapa. Eso es gratis solo llevó un montón de tiempo. Pero ya sabes, empecé a pensar en los materiales y lo que quería poner aquí. Pude que reutilizar un montón de cosas. Hay un montón de cosas del Marketplace de Facebook. Y realmente busqué cosas baratas para algunas cosas realmente no necesitan más. Un ejemplo es el techo. En realidad solo es revestimiento ya sabes en lugar de poner un techo de madera que es muy pesado y acumula humedad. Se trata de estas son solo piezas de revestimiento de Lowe's que, ya sabes, vienen en un rollo de 3 metros y medio y son súper ligeros, baratos y fáciles y se adaptan a la curva. La cubierta del techo es de un remolque reutilizado. Así que no tuve que comprar nada de acero para eso. Mucha de la madera para el marco de la cama, el armario, las paredes en realidad proviene de los muebles que ya tenía. Tomé los muebles y los corté para hacer los armarios y cosas así. Y estos cojines del sofá son de mi viejo sofá. Solo compré las fundas de cojín para ellos. Y realmente creo que una de las partes más divertidas de este proyecto ha sido encontrar la manera económica de hacer esto, porque parte del estilo de vida sostenible es causar el menor impacto que pueda en la tierra y además está el tema de mi billetera. Y así que quería ser capaz de modelar el estilo de vida donde se puede tomar las cosas que ya tienes y usarlas para construir algo más. Esta es la sala de estar. Aquí es probablemente donde paso la mayor parte de mi tiempo si estoy trabajando o simplemente pasando el rato con amigos, como viendo televisión o lo que sea. La televisión se gira. Si estoy en la cocina puedo verlo o de este lado puedo mover eso. Y tengo almacenamiento debajo del sofá. Esto se desliza. Puedo correr los cojines y hacer una cama para que alguien se quede. Quise conservar la puerta lateral justo aquí porque deja entrar mucha luz. Permite un flujo de aire y es divertido para mi perra sentarse aquí y ella mira hacia afuera todo el tiempo. Así que para mi aire acondicionado tengo una unidad Dometic 15000 BTU. Así que cuando estoy enchufado a 50 o 30 amperios funciona muy bien y si estoy en el camino, también. Pero el bus tiene que estar encendido. Cuando no lo está, uso un ventilador de 12 voltios para hacer circular el aire. Y una de las razones por las que quise mantener todas las ventanas es que puedo abrirlas todas y dejar entrar un buen flujo de aire. Así que realmente no ha sido un problema pasar el verano en Tennessee. Así que para el diseño del autobús, el espacio de estudio y el living quería una especie de estar común y, ya sabes, tener una cama matrimonial aquí. Pero cómo aprovechar eso y que no sea solo para dormir. Y la usé con los asientos de adelante. Así que si la gente puede sentarse contra la cabecera. Pueden sentarse aquí. Mi perro puede, ya sabes, tumbarse aquí y mirar por las ventanas y realmente hace que el espacio parezca más grande porque no tengo la cama escondida en la parte de atrás. Así que para el hueco de la rueda solo puse un poco de aislamiento y luego alfombra sobre ella y por lo que hace una transición sin fisuras agradable. A veces la gente ni siquiera se da cuenta de que es la rueda hasta que caminan sobre ella. También, dado que es una alfombra, es un lugar agradable para alguien que quiere sentarse y ver la televisión, incluso si todo lo demás está lleno. Entonces, cuando estoy viendo televisión o escuchando música, no quería solo un audio normal de la televisión. Así que puse sonido envolvente. Así que tengo un parlante aquí y luego tengo un subwoofer de 10 pulgadas debajo del sofá. Y todo eso también está conectado a través de Alexa. Entonces puedo hablar aquí tocando música cuando estoy haciendo la tarea o estudiando o conduciendo. Y eso realmente hace que el espacio también se sienta hogareño para mí. Amo estar afuera, me encanta estar en la hamaca. Así que me aseguré de poner ganchos, hay un gancho aquí y enganchar al frente para poder colgar mi hamaca de esa manera. Si sabes que alguien quiere quedarse, puede simplemente dormir en una hamaca o si estoy haciendo la tarea o leyendo, puedo sentarme en ella y es genial. Entonces, para el área del dormitorio, tengo un tanque de agua dulce de 190 litros debajo con mi bomba de 12 voltios. Por supuesto que hay una llave para cuando estoy conectado al agua de la ciudad y no tengo que usarla. Mi tanque de agua caliente para la ducha está aquí atrás. Y luego algunas de estas puertas que hice se abren y puedo almacenar cosas. Solo tener un espacio de usos múltiples por necesito poner algo allí. Tengo una cubierta sobre la luz. Por supuesto, en este momento está abierta, pero deja entrar mucha luz y luego esta función de iluminación es en realidad una tubería de PVC. La rocí con pintura en aerosol color cobre y luego perforé agujeros y coloqué luces en cadena para aire libre básicamente como estas. Así que es realmente un toque agradable y barato que realmente hace que el espacio se destaque, creo. Regresemos al baño. También quería dejar entrar algo de luz natural. Pero, a la vez, tener privacidad, por supuesto. Así que dejé la puerta abierta, solo va una cortina aquí cuando termino con eso. Tengo almacenamiento aquí, así para papel higiénico, kleenexes y luego debajo, debajo de este lado, está mi manguera de alcantarillado. Entonces, cuando estoy en un vertidor, puedo usar eso y es un poco agradable. Y fuera del camino, así que tengo un tanque de agua gris separado para el fregadero de la cocina que tiene 150 litros. Tengo un tanque de agua gris separado para la ducha que es de 150 litros y luego tengo un tanque de agua negra de 95 litros para el inodoro. Entonces, la ducha aún no está terminada. Estoy esperando mi próximo cheque para terminar eso, pero por supuesto están los mosaicos en estas paredes, luego la fontanería ya está terminada. Pero sabes, me encanta que se pueda abrir, si estoy fuera en algún lugar, solo abro la puerta y tengo aire fresco también en la parte posterior. Así que estudié diseño de interiores para mi licenciatura. Estoy haciendo arquitectura y paisajismo para mi trabajo de maestría. La forma en que te mueves por el espacio afecta todos los aspectos de tu vida. Afecta la forma en que duermes, afecta la forma en que trabajas y tu productividad y afecta tus relaciones con las personas. Y así, teniendo en cuenta todos los aspectos del proyecto y todos los aspectos de la forma en que vives, si puede tomar el control de la forma en que vives, la forma en que usas tu espacio, realmente puedes hacer cualquier cosa. Así que para la puerta, esta es la puerta original del autobús que acabo de reforzar en el medio y luego construí el marco un poco para que yo pudiera conseguir que se balance y porque algún día quiero tener una puerta con la que me sentía más seguro al cerrarla. Y así que elegí hacer este tipo de cerradura porque en el camino me encantaría usarlo para un Airbnb tal vez. O ya sabes, si estoy viviendo en otro lugar, solo alquilarlo para el fin de semana. Y así quiero algo que sea fácil de cerrar con una llave siempre. Y por lo que realmente me ha sido muy útil y un ahorro de tiempo para mí. En cuanto a la pintura. No que usar un spray, no quería tener que comprar un rociador. Además, no quería preocuparme por la pintura por todas partes. Así que le pasé el rodillo y la brocha por toda la superficie y compré pintura Valsper 360 Duramax marrón. Es una pintura de color canela para la parte superior y solo tomó casi 4 litros para todo. Y luego otros 3 litros y medio de pintura negro óxido mate para la parte inferior. Básicamente tomé un pincel y dibujé esa línea montañosa a cada lado y creo que realmente le da un toque agradable. A lo largo del autobús tengo tomas al aire libre a ambos lados que son bastante geniales. Sabes que pueden salirse para que pueda enchufar algo y luego mantenerlo cerrado para que no entre agua mientras se usan. Entonces, en la pared de pantalla que tengo, esto en realidad está fuera de puedo sacarlas para que conectara algo y luego cerrarlas para que el agua no entre allí mientras las uso. Así que atrás tengo este jardín vertical. Cuando estoy en la ruta como solo lo sostiene un gancho lo guardo en el interior y puedo colgar mi bicicleta allí. Me encantaría ser capaz de tener algunas hierbas o algo por aquí con el tiempo también. Y luego en mi cubierta de la azotea en la parte superior, que es en realidad un viejo remolque utilitario reutilizado que teníamos. Así que lo tomé, le saqué el eje, lo atornillé al techo y ha funcionado muy bien como una parte superior. Hice esta escalera, yo solo atornillado juntos para el acceso a la cubierta de la azotea. En realidad no construí nada en todo este proyecto, solo atornillé todo junto y tengo mi tanque de agua negro aquí. Tengo otra salida. Mi agua va allí. Tengo una caja aquí para mi cable de 50 amperios y luego la caja de la batería en la parte delantera. Puedes seguir esta aventura en Instagram en Roemer Bus. Gracias por seguirnos hoy. Espero que hayas visto algo que te haya inspirado y realmente espero ver otros proyectos de autobuses en el futuro que continúen inspirándome e impulsándome también a mí en el futuro. Gracias por ver el video.